Masticando rápido por la lluvia, pero para mí es un gusto estar acá, como decía mi tía Pirucha y dormía con el peón. La tía Pirucha mía, yo soy de un pueblo muy chiquitito, que somos 187 habitantes, se llama Colonia Valtelina, ahí somos todos piamonteses, todos gastadores. Acá no hay, ¿no? ¿Cuál hay acá? Un marquellano, no, esos son gastadores los marquellanos. Nosotros los piamonteses tenemos la fama. El otro día fue uno a la iglesia, rezale al Cristo de la iglesia y le decía, Cristo, por favor, iluminalo al gerente del banco que me dé los 100 mil pesos para poder sembrar la soca, que si no siembro la soca me funde. Iluminalo, por Dios, te lo pido, 100 mil pesos le pedí al gerente, que me dé los 100 mil pesos. Llegó otro tipo, empezó a rezar, le dice, Señor, por Dios, necesito 30 pesos para darle comer a los chicos. El gringo lo viene y dice, toma los 30 pesos, no los distraiga con boludeza, anda. Nosotros somos así. La vez pasada el viejo Rubidotti fue al baño del club, se le cayó una moneda en el inodoro. La quiso levantar, pero estaba protegida. Dijo, no vale la pena sacar un peso de ahí adentro. Má, vá, vá. La miraba, che, y decía, me voy. Y vio y volvía. Pensó un poco, sacó cinco monedas malas, tiró y dice, ahora sí vale la pena. Qué mierda. Así somos. El otro día nos agarramos los peronistas y los radicales enfrente de la iglesia, nos queríamos cagar palo. No había forma de separarnos. Llegó el cura con la alcancía, no quedó ni uno. Pero bueno, nosotros somos así. Somos buenos, pero nunca estamos contentos. El gringo nunca está contento. Excepto el año pasado, que llovía bien y teníamos... Mierda. El año pasado me contrató una empresa igual que esta y trajeron a uno de Canal Rural. Que habló y dijo que no se iba a sembrar trigo, que la soja no iba a valer una mierda y que no valía la pena sembrar maíz. Después entró Melcoñán. El economista y dijo, no, acá no vale la pena, dice, porque el gobierno si nos saca la plata de la soja, no puede ir adelante, nos tiró la nemo por el sol. Pusimos un meteorólogo. Dijo, muchachos, no, va a llevar una mierda. Después me hicieron subir a mí y me dijeron, bueno, ahora se lo reí. ¿Cómo mierda lo va a hacer reír a 400 gringos que le habían dicho todo eso? Así es. Nosotros... Mi pueblo es un pueblo chiquitito, le quiero contar de dónde vengo, porque yo soy de ahí. El otro día el pueblo tiene una sola calle que lo cruza de punta a punta. Paco el monintendente en pedo la única calle la hizo de una sola mano. La gente se iba, nos quedábamos sin habitantes. La cancha de locha va de punta a punta al pueblo, en un cartel dice, bienvenido, en la otra cabecera dice, vuelvia. Quisimos inaugurar algo, inauguramos una loma de burro. ¿Qué tal? Todos tienen loma de burro, nosotros inauguramos una, le dije a la Agustín, que es el intendente, que es bueno. No como el otro que teníamos antes, era más bruto. Un día le pregunté, ¿qué queda más cerca de acá, che? ¿Buenos Aéreo o la Luna? Usa la cabeza. ¿Qué me preguntaste? ¿Si queda más cerca de Buenos Aéreo o la Luna? Ja, sos burro, eh. ¿Vos ves Buenos Aéreo y de acá? No. Espera, más burro. Un día, esos tipos especiales que vos los encontrás por ahí, le digo, ¿cuántos hay de Gualeguay a Gualeguaychú? No sé, de las varas, las varillas y once. Como para que te vaya dando una idea, viste, son esos personajes. Así que inauguramos una loma de burro. Le dije al intendente, ¿hacemos dos? No, una alta. Bueno. Así que trajimos, pedimos una carretilla a cada uno. Todos llegaron con su carretilla, con mucha fe, salió alta así. Mierda. Nos olvidamos poner el cartel, porque terminamos a la tarde, fuimos a tomar el vermú. Mierda, el día después había tacho de la leche. La auxiliar del camión, la dentadura del viejo culini. Claro, pasó con el chip petitero y hizo, ¡tata, placa, la mierda lo tiene! Así que le pusimos un cartel que dice, atenti a 100 metros lomo de burro. Y atrás un cartel que dice, ¡te lo dije! De la loma de burro a la puerta de la municipalidad quedaron 200 metros, ¡chán! Mirá que casualidad. Entonces el intendente todos los años para la fiesta del pueblo hace una carrera de 200 metros a pie para todos los muchachos. Este año puso de premio una heladera con freezer. Mierda, se anotaron todos, como 20 se anotaron. Llegó el viejo brulote con la vieja, venían del campo vestidos como para la fiesta del pueblo, ¿viste? Bien gaucho. Bota, bombacha, rastra, pañola al cuello, sombrero, bolso, adidas, notebook. La vieja le dice, ¡mirá viejo una heladera con freezer! ¡Andá anotate en la carrera, viejo! Estoy cansado de echarle querosena a la gatina. No, son todos chicos jóvenes, viejas, son ligeros ellos, pero viejos vos también son ligeros. ¿Te acordás el otro día que fuiste a cerrar los terneros que viniste y me dijiste cómo me hizo renegar esa ternera orejuda y había cerrado una liebre en el corral? ¡Andá anotate! le dijo la vieja. Se fue a anotar, viejo che. Cuando lo vieron, le dice, ¿qué anda haciendo, don Brulote? Vengo a anotarme, pero ¿cómo vas a anotar de bota y bombacha? Tiene que tener pantalón corto. Viste, vieja, que no puedo anotarme porque tengo que tener pantalón corto. ¡Ah! Sacate la bota, remangate la bombacha, no te entregué. Se remangó la bombacha bataraza y se fue a anotar. Dice, no, eso es bombacha bataraza, remangada, tiene que ser pantalón corto. La vieja lo miró un poco y dice, ¿qué calzón suyo tenés? Los boxers. Ahí está, sacate la bombacha. Quedó el viejo con los boxers blancos, parecía el deshacío, la blancura hace. La vieja lo estudió un poco, sacó el lápiz del labio y le dibujó el bolsillo atrás. Lo miró un poco y le hizo, ¿lo querés Adidas? Sí, tres tiritas al costado. Anda a anotarte, le dijo. Y se fue a anotar el viejo y lo a anotar. El comisario llamó a la alargada. El intendente en la puerta de la municipalidad de la bandera argentina levantada a la vieja a 120 metros que lo esperaba para darle ánimo. El viejo se fue a la roma de burro y estribó el dedo gordo en la roma de burro, pidió andar y ver de afuera porque le dolía una rodilla y me buscaba adentro seguro. Y el comisario largo y era ligero el viejo. Levantó una velocidad. Las patitas blancas no se le veían, se los tapaba de ripio a la muchachada. Venía fuerte, pero fuerte en serio, ¿no? Y lo traicionó el boxer. Salió el pirulín afuera. Y venía el viejo pa' acá y pa' allá y pa' acá y pa' allá y la vieja le gritó ¡No castigue viejo que va ganando fácil! Lleva a la mujer al motel. Llévenla si no la lleva otro. Mirá que ellas son curiosas, ¿eh? Tenemos un motel pobre, una sola pieza con cucheta. Y si querés película y bolicero te hacés títeres por la ventana con dos muñecos de trabajo. Una sola entrada tiene un alcantarillo y entraba el chuchín con el falcón y salía el purilo con el chérole. Casi se chocan. El problema es que el chuchín entraba con la mujer del purilo y el purilo salía con la mujer del chuchín. Y ahí es donde se ofendieron y casi se agarran a trompada. Después de tantos años de amistad fueron más importantes dijo uno ¿qué vamos a pelear por estas pavadas? Garra vos tu mujer anda en casa yo garro la mía en casa olvidamos el asunto. Le dice el otro claro que vivo vos estás saliendo del motel. Y no es lo mismo. El frucho y el pocho tanto años de amistad lo que no entiende el frucho además de ser un tipo buen piamonté negativo cómo cambió la mujer cómo se liberó el otro día le decía al pocho ¿usted entiende? No entiendo la mujer. Te juro pocho yo nunca hice el amor con mi señora antes de casarme. ¿Y vos? Y yo siempre no sabía que se casaba con vos. Vos al frucho le decís como buen negativo le decís frucho ¿supiste lo que le pasó al Antonio? ¿Qué le pasó? La piedra le tiró todo el trigo a la mierda. ¡Ja! Podría ser peor. Le decís frucho ¿supiste lo que pasó? ¿Qué pasó a Juan? ¿Qué? El auto nuevo lo tumbó. Eh, podría ser peor. ¿Y te da bronca que diga así? Un día dijimos vamos a preparar algo que no pueda decir que podía ser peor a ver qué mierda dice. Y lo esperamos en el boliche de las tres argollas. Se llama así el boliche. Y llegó el frucho y empezamos todos pobre Purilo pobre Purilo y él dice ¿qué le pasó al Purilo? No sabe. No. Anoche llegó en casa encontró a la mujer con otro le pegó un tiro al otro le pegó un tiro a la mujer y se pegó un tiro a él. Ah, mira lo podría ser peor. ¿Y de qué forma podría ser peor? Y antes anoche estaba yo con la mujer del Purilo. Claro que podría ser peor. El chuchín el chuchín es el que lo queremos tanto porque es el mejor cantor que tenemos. El chuchín lo que tiene es que tartamudea cuando se pone nervioso. El chuchín famoso por la mujer fiera que fiera. De atrás es linda. Vuelve de atrás es linda. Un día el frucho la tocó en la espalda en la confitería y le dijo ¿bailás? Ella le dijo sí, haces bien, divertido. El chuchín lo que tiene es que tartamudea cuando se pone nervioso. La vez pasada teníamos que vender biblia para el cura párroco. Vino el cura nos llamó a todos. Muchachos véndame una biblia que este año el presupuesto nos va. Ah, sí dijo el chuchín. Yo también quiero vender. Le damos a este Sí, dale, dale. A la semana nos juntamos. ¿Vos cuántas vendiste? Dos. ¿Vos pocho? Dos. ¿Vos fruchos? Uno. ¿Vos chuchín? Cuá, 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 cuárenta y seis. ¿Cuántas biblia vendiste? Cuá, cuá, cuárenta y seis. ¿Cómo mierda hiciste? Que yo le digo me la compran o se la leo. A la mierda. Claro. No sé si se la compran. El chuchín. Un día fueron a levantar fardos. El frucho. Acá levantan fardos. No, que mierda va a levantar fardos. Acá levantar fardos. Antes para transpirar levantábamos fardos. Ahora vamos al spa. Lo metemos en el horno ahí. En el spa. Le pregunté a un viejo ¿Qué es un spa? Rascarse las pelotas pero pagándome. ¿Qué es eso? ¿Vas a ir pagar para rascarte la bola? No es así. Fue a levantar fardos. Le dijo el patrón ¿Ustedes vienen conmigo? Yo tengo que llevar al otro peor hasta Eusebia. No, nosotros se vamos caminando al cruce del camino. Salieron el frucho y el pocho y iban caminando por el potrero. Dicen mierda que sé que tengo. No trajo nada este tipo. No. Quédate tranquilo que en el campo de los Bianchi hay un pozo que siempre tuvo agua fresca ahí vamos a tomar agua a gusto. No vamos a sacar la seca. Viejo Bianchi ese que iba con la estrojera con la lata atrás. Venían con la estrojera arrastrando una lata arrastrando una lata y el Panchito Paganillo salió a correr con la moto y le gritaba ¿Vas arrastrando una lata? ¿Que vas arrastrando una lata? ¿Que vas arrastrando una lata? Habla más fuerte que no te escuche porque voy arrastrando una lata. Ese es el viejo Bianchi. Así que llegaron al pozo de agua y dice ¿Habrá agua che? No se ve. Habría que tirar algo. Había una piedra grande que eran las bases de las ordeñadoras. Esas piedras grandotas. ¡Cállale ahí que tiramos esas piedras a ver si hay agua! Levantaron las piedras y las tiraron. Y sentían el ruido y sentían trulut 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 Miren así venía una chiva corriendo una chivita obera tic 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 plap se metió dentro del pozo. Más pobre animalito tenía más seca en un robo. Al rato llega el viejo Bianchi y le dice Muchachos ¿No vieron una chiva por acá? No si pobrecita la seca que tenía se metió dentro del pozo. ¿Cómo se va a meter dentro del pozo y yo la tenía atada a una piedra? No vieron la soguinta. Pero bueno es lindo vivir en esos pueblos porque en esos pueblos a veces te eligen para vivir ahí por la gente de la ciudad cansado que la discriminen en la ciudad vienen a vivir ahí con nosotros en Martellín. Ahí tenemos la cancha de fútbol un solo hilo de alambre jugamos la liga en la colonia nos cuesta trabajo juntar once. Tres mujeres en el banco suplente. El otro día el otro refería a la cancha y cuando miró a la hinchada de Valterina todos los grigos con la escopeta al hombro. Mierda dice el referí ¿Para qué la escopeta? No le dijo el presidente del club. No acá tenemos la costumbre cada vez que el equipo nuestro hace un gol tiramos un tiro al aire con la escopeta y si el gol lo hace en los contrarios no sé nunca pasó. ¿Para qué amenazas? La vez pasada vino uno a pedir para trabajar en la ciudad. ¿Qué te pasa que viniste acá? le dijo el intendente ven acá porque en la ciudad me discrimina pues yo tuve un accidente perdí los dos testículos y se me ría. ¿Y dónde perdiste los testículos? En la conscripción. yo estaba la colimba y el sargento me dio una granada para que yo la tire y yo no soy muy guapo para esas cosas. Entonces ¿Cómo se maneja este aparato? Sacale el alambrecito con tasta 10 y la tira. Entonces yo saqué el alambrecito y yo empecé uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho a la mierda. No le dijo pobrecito acá no te vamos a discriminar hablar con el encargado del corralón que te va a dar trabajo. Tenemos encargado del corralón no tenemos corralón. Dice usted el toto del encargado del corralón sí dice usted que tuvo problema en el nido sí pero no me discrimine no no te vamos a poner a barrer el cordón porque la única calle tiene cordón con esta los dos laos y el ripio al medio vos todos los días barré el ripio para arriba después vienen los camiones te lo tiran de nuevo los volvé a agarrar tenés trabajo tolo te gusta me gusta ¿qué hora vengo mañana? Venite a eso de la once ¿ustedes a qué hora entran? nosotros entramos a la ocho ¿y por qué me discriminan ustedes a la ocho y yo a la once? No no te ofendas porque de ocho a once nos rascamos las pelotas ¿para qué hora venimos? ¿no es cierto? ¿podría ser un partido de fútbol? y nosotros vivimos al lado de la marchiquita viste que se levanta esa famosa nube de sal vivieron por la televisión estábamos jugando el partido se levantó la nube de sal no se veía más nada neblina entonces agarraron el referente venían los gringos corriendo cuando escuchaban picar las pelotas salían se chocaban digo se va a expropiar alguno suspendimos el partido suspendimos el partido así que se fueron todos a bañar albar las tres arbollas que era el bolichero nos prestaba el salón para hacer de vestuario no sé por qué se llamaba Silva las tres hijas al bolichero habían preparado once once regaderas con agua caliente para bañar los jugadores la pobreza del club no teníamos ducha nada el presidente paraba arriba en un banquito con una regadera bañábamos un jugador después buscaba otro dice falta uno porque solo una regadera oh Cristo contaron diez falta uno ¿quién falta? miraron miraron el velio Pacioretti el arquero fuimos a la cancha estábamos en la neblina el velio en el área dice vení velio que hace una hora que terminó el partido me parecía que no podíamos dominar tanto pobre velio estaba esperando el contra gol después tenemos Mutual la Mutual que tenemos tiene un centro de salud muy importante en Buenos Aires entonces aprovechamos para ir a conocer Buenos Aires vamos a la Mutual te paga todo el colectivo el tax y todo de mi pueblo fueron el papá la mamá y el nene 22 años fueron allá nosotros cuando decimos si vamos a Buenos Aires nos agarramos y subimos al colectivo y se vamos se preparamos la mujer compró trajecito bombacha con puntillas para revisación subterránea el gringo el gringo compró un far west nuevo nunca usó calzoncillo nunca nunca en el campo dice no voy a poner en gasto para ir a Buenos Aires pido prestado fue del intendente le dijo Agustín vos que soy intendente tenés calzoncillo tengo dos préstame uno para ir a Buenos Aires cuál quiere que tengo puesto el otro el otro le dio uno amarillo floreado qué lindo cómo se usa esto con el marrón para atrás ya entendí salió para Buenos Aires cuando llegamos allá te dan el primer piso para evitar accidente porque nosotros en Buenos Aires guarda lo que hacemos una vez un gringo le decía al otro supiste lo que le pasó al Antonio qué le pasó fue a Córdoba a visitar la hija 15 pisos allá arriba vivía la nena se asomó al balcón se mareó se cayó oh mierda dónde está el Antonio ahora en el cielo mierda que rebote entonces para evitar accidente te dan el primer piso la gringa sacó el trajecito puso la ropa le dice al viejo el nene dónde está está abajo en el hall decirle que se ponga la sombra que no trajimos hombre bajó el viejo y estaba el muchacho mirando dos puertas plateadas con todo número el ascensor igual que yo cuando fui a estudiar no conocía el ascensor nunca había visto salí del pueblo imagínate mis papás me encerraba en el ropero todo lo de una hora y dice practica la práctica del ascensor que en cualquier momento va a tener que manejar uno salía con un olor a una astalina estaba mirando el ascensor y le dice el viejo ¿qué estás mirando? no sé estas puertas plateadas ¿qué será? no sé ¿será que le apretar le meter la moneda te da la Coca-Cola? que el tía Pirucho ganó 40 latitas seguidas no sé y venía una vieja caminando pero fiera arrugada chueca mal vestida el rodente caído apretó el botón se abrió el ascensor y se metió la vieja adentro se cerró la trago y quedaron los dos gringos mirando y no se daban cuenta que el ascensor subía y ellos así miraban la puerta y subió el ascensor y dice chum chum empezó a bajar 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 se abrió la puerta salió una rubia de adentro y dice mierda que las mejoras anda a buscar a tu mamá nene anda claro la quería meter a la vieja de ella esos personales a una le dijeron vamos a hacer andate al supermercado a la ciudad que las cosas están más baratas y para nosotros baratos mágicos y salió esos supermercados viste como son grandes agarró ese carrito iba a una velocidad con ese carrito parecía que marcaba las melgas iba a beber y se chocó con otro con el carrito y dice perdonen señor estoy desesperado ¿qué le pasa? perdí mi señora ¿cómo que perdí? maestro es grande yo costumbo en el almacén allá de Valtelina mira que grande que es la dejé allá de los perfumes no la puedo encontrar se pierden las mujeres le dijo el otro la mía también se perdió ahí está ¿cómo es la tuya? la mía es flaquita morochita ojito verde pelito corto un farbuez bien ajustadito bien pechugona y la tuya deja la mía vamos a buscar la tuya después un día fue un baile me hizo una novia la saqué a bailar una gordita que no la sacaba a bailar a nadie imagínate que se descalzaba cuando llegaba al baile para no hacer hinchar el pie al pelo le dije viste que te hice señas no querés bailar conmigo yo dijo y escupió el chicle basoca en el basoca había salido la suerte hoy llega el príncipe azul ahí está zapatillas flétalos topé hasta acá viste la camisa ladrillera le abroché todos los botones el jopo de glostora y salió la gorda cuando me pasó al lado le miré en irse mierda me gusta esta la toco esta no se me escapa llegamos a la pista ahora es fácil calentar las chicas que mierda la orquesta le canta esos temas quiero comerte el corazón a besos y recorrer sin límites tu cuerpo así claro que se calienta nosotros la teníamos de calentar mientras la orquesta cantaba que te pasa gaucho que te pasa gaucho que está con la cara de mate anda a calentar mujeres anda que mierda le importa a la chica lo que le pasa al gaucho ese día me salvé porque la orquesta tocaba esa canción que dice estoy acá en este mundo solo triste abandonado se acuerdan del tema la balsa a la gorda le faltaba cariño a mi me sobra nos entramos a amontonar en un momento no se sabía donde terminaba el popo donde empezaba la gordita en una de esas me dijo no me apretes tanto yo le dije que así se vaya la balsa bueno corre un poquito el remo cristo ya está me había hecho una novia fui en casa le conté a mi mamá no hay que contarle a la mamá no hay que contarle a la mamá me dije mami me hice una novia da a confesar mamá anda a confesar bueno me fui a confesar me agarró el pura me dice que hace el popito me vine a confesar me mandó mi mamá manda si vos no tenés pecado vos sos un chico bueno anda deja esas manos un poco quietas y anda porque el padre sabía que yo tocaba el violín entonces le dije me hice una novia ¿te hiciste una novia? vení para me agarró una confesionaria y empezó a escabar ¿qué hiciste con tu novia? nada ¿la tocaste? arriba o abajo? arriba 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 las dos las dos por arriba del vestido por abajo del vestido no, no padre por arriba nomás qué boludos y la penitencia la misma pero no me avivé no me avivé seguí atrasado un día la llevaba en el rastrojero y le toqué la rodilla ella me dijo si querés podés ir más lejos hasta San Francisco un día carneamos los chanchos y el nono me dijo querés traer tu novia a la carneada que las tías la quieren conocer traerla temprano puse el rastrojero en la bajada del silo pa' que arranque si no no arrancaba le eché un chorrito así del éter y lo largué arrancoche mierda un frío me acuerdo dos grados bajo cero había helado mi época de carneada me estaba esperando bajo el Petromán qué linda que está cuando uno está enamorado de la novia la vela los zapatos colorados los soquetes amarillos los cancán rosados la pollera verde la camisa floreada más tarde se sentó al ladito y yo iba así a cambio pinche nago mi papá era gringo no cambiaba las gomas por desgaste las cambiaba por estallido tres manchones reventaban ahí recién salían a comprar otra de la rafa pinche nago espérame acá le dije me bajé agarré la llave cruz fría el gato tijera frío las manos congeladas mañana los sabañones decía abrí la puerta le digo déjame ponerte las manos entre las piernitas para calentarla un poco si no no voy a poder cambiar la gorda yo las dos piernitas gordas yo metí las manos las preto cuando empezó a salir humo las saqué terminé de cambiar la goma me subí arriba rastrojera me miró la gordita y me dijo no te dé frío las orejas también no no y uno le haya puesto una gorra de lana menos mal menos mal llegamos a la chacra del mono ya estaba saliendo el sol fuimos a desayunar como desayunamos leche de vaca en serio porque nosotros criamos con leche de vaca recién ordeñada masticamos la brucelosis con la tuberculosis hacíamos mirá como se criamos fuerte salía el sol saludamos todas las tías dejaron de batir la grasa para venir a conocer la novia había que despirarle a la tía pirucha había que dispararle porque tenía sorprendedores que te rayaban la jeta cuando te abrazaban ¿te acordás? que te decían así que sal mi abuelo me dijo llévala a conocer el paisaje la chacra del no nada que ver con Cancún y la margarita y bueno íbamos caminando la gordita me decía le mostré el malacate el chiquero los chivos ella me decía Popito ¿cómo sabe el toro cuando la vaca quiere hacer terneritos? l'olor él siente l'olor ajá íbamos caminando la gordita con los taquitos chupitos y pisar Popito ¿y el chivo cómo sabe cuando la chiva quiere hacer chivito? por l'olor siente l'olor el rato me dice vos estás resfriado sos boludo así después me dejó no sé por qué yo fui estudiante corriente veterinaria estudié veterinario corriente todos los días yo le mandaba una carta todos los días le mandaba yo estaba enamorado todos los días le mandaba una carta y se casó con el cartel me la charló el desgraciado pero bueno así es la vida mi familia mi papá mi mamá mi hermanito el tío Tito la tía Cristina el tío Tito el tío Tito el que compró los zapatos esquipi ¿se acuerdan los esquipis de plástico? venían bocacini esquipi de plástico un día el tío Tito se compró un par se los puso sin media fue un velor para las tres horas tenía más olor él que el fina pero cuando vino se acostó así como venía se acostó la tía un poco un poco le dijo por Dios Tito tirate un pedo que no aguanto el olor a pata no se puede no se puede si pedo si usamos todo el día pedo otro día vino un muchacho que vino de Canadá me dice Popo ¿ustedes hablan siempre al pedo? no le dije yo ¿cómo vamos? no sí Joaquín me dijo fui hasta allá me hicieron ir al pedo no le digo quiere decir que fue inútilmente siempre a la vuelta dice el taxi lo que me trajo a los pedos no quiere decir que el taxi lo trajo rápido siempre cuando llegó dice vos lo cagaste a pedo no quiere decir que lo reté y fue a jugar al fuego y dice que hizo un gol de pedo no quiere decir que lo hizo de casualidad ¿y qué quiere decir Joaquín se tiró un pedo? no eso no se puede decir eso ya es mala palabra como la vieja rubidote que le dijo al viejo en la misa che viejo me tiró un pedo sin ruido ¿qué hago? ponele pila al audífono así es la vida tendría que haber aplaudido cabrón que sea están comiendo y así es así fue mi vida tenemos bomberos vos sabés que tenemos bomberos tenemos bomberos ¿tienen bomberos acá? ¿viste? nosotros también pueblitos chiquitos tenemos bomberos porque un día se les quemaron los rollos al hacer esa armelada eso para darle comer a la vaca porque allá hay toda vaca llorando nosotros fuimos con el baldecito que mierda dijimos esto pasa porque no tenemos bomberos todos los pueblos tienen bomberos nosotros porque somos una colonia chica no tenemos bomberos ¿vamos a ser los bomberos? vamos ahí nomás agarramos los muchachos más grandes un balde de agua cada uno los que tiraban agua más lejos bombe la tía pirucha le hizo los trajes de lana con la nitá esa de tejer volviera como traspi en los desfiles notando la fábrica Daniela nos regaló cuatro cascos blancos le pusimos las de corta en la frente de voluntario de voluntario y ya teníamos bomberos pero una cosa la ilusión y otra cosa la realidad íbamos a apagar los incendios con el trator de la municipalidad y el tanque regal nunca apagábamos nada enfriábamos llegábamos allá veíamos el humito lo enfriábamos consolábamos al gringo le decían bueno bueno ya va a llover hace este coraje comíamos los chorizos y veníamos de vuelta a la mía y siempre y siempre decíamos no tener algo más mejor para apagar incendios y los muchachos de porteña que tienen un cuartel viejo dicen ¿quieren el camioncito que tenemos tirado a los yuyos? se lo regalamos uno de endevera de bomberos vamos a buscar lo fuimos a buscar lo trajimos mierda chica estaba todo oxidado con la máquina el flip lo pintamos todo colorado poco uno un poco otro dos maquinitas pintábamos la bicicleta cuando éramos chicas le esmerilamos las válvulas arrancó ya teníamos camioncito no veíamos la hora que se prenda fuego a agua y llamó el viejo Rigudotti muchachos vengan que se nos prendió fuego el tractor manténgalo prendido que ya vamos que hombre bueno don Rigudotti llegamos allá estaba con el queroseno que lo mantenía prendido le apagamos el tractor nos regaló una vaquillona pero la alegría grande que nos dio el tractorcito fue un día que se prendió fuego una tienda en Porteña la tienda todo papel y tela cuando agarras una fogata un calor vinieron los bomberos San Francisco Freire Porteña Mortero Rafaela cuando vieron tanto fuego tanta temperatura se cagaron no se animaban a arrimar se pusieron toda la barrera y miraban y los bomberitos nuestros se enteraron por el camionero la leche porque no le avisan a los nuestros ni le avisan y si hay un incendio vamos vamos hay nomás casco con la ve corta traje de lana pasamos por la escuela a buscar la campana porque la sirena se quemó si antes llevábamos la tía Mariusa que canta en el coro de la iglesia la vieja iba a traer el camioncito y hacía pues la arrimaron mucho el fuego les quemaron la permanente nos fue mal así que hicimos un convenio con la cooperadora escolar usamos la campana de la escuela siempre robamos que el incendio sea el de tarde si no los chicos no salen más recreo y salimos y salimos para porteña ahí viene lo de Valtelina gritaban los bomberos se conoce de lejos el camioncito porque echa el mismo humo que el incendio nomás que se mueve y se viene lo de Valtelina Tajelón 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 las pelotas Tajelón rompieron la barrera y se mandaron hasta el fuego se escondieron atrás del camioncito mojaban uno para refrigerarlo y salía ese con la manguera y tiraba y mojaba otro y salía cuando se temperaba este salía el otro los otros bomberos vamos que esto es loco a apagar el incendio y le volaron arriba y apagaron la tienda pero gracias a los bomberos de Valtelina el dueño lloraba de la alegría habían salvado todas las boletas de cobrar le regaló tres mil pesos a los bomberitos de Valtelina vino el rey de San Francisco le hizo un reportaje y le dijo ¿qué van a hacer con los tres mil pesos? los primeros ponenle freno al camión si no un día nos vamos a cagar quemando todos cuando yo llegaba a Valtelina no sabían para qué servía el veterinario para cómo yo cuando voy a estudiar corriente terminé la facultad me recibo el veterinario viene un tipo y me dice vos tendrías que hacer un máster bueno dos años de máster cómo darle comer a la vaca obera terminé el máster vino uno te haría falta un posgrado tres años de posgrado cómo darle de comer al ternero de la vaca del máster terminé el posgrado me dice ahora te haría falta un doctorado estarías completo terminé el doctorado vine a pedir trabajo los gringos me dijeron no acá precisamos gente más joven para la mía ya era viejo tanto estudiante llegaba al telira no sabían para qué servía el veterinario ahora tampoco no me llamaban no llegó un circo armó la carpa el pueblo quedó adentro el chiquito cobraba mantrabas para salir pusieron un cartel se precisa veterinario yo le dije a la analía yo me anoto no tarde por lo menos vamos a comer firmé el contrato la noche llegó el tipo me dice usted tiene que tomar el león yo soy el veterinario usted leyó la letra chiquita al contrato ya empezó no no dice bueno me pusieron un cancán blanco bien asustado como eso que usa Julio Boca pero sin los algodones adelante si eso fuera huevo no saltaría tan alto vamos me dieron un látigo una silla metió en la jaula con el león yo lo miraba el león me miraba a mí me dijo qué hago dice el dueño dale nomás que te salve subiste arriba el tambor saltar arriba la silla saltar arriba la silla pasar dentro el laro pasar dentro el laro así todo yo con el látigo ya me entusiasmé la gente aplaudía anda para allá el león la garropa al otro lado y yo le pegué un chilo en el culo mira se dio vuelta y se me vino le pegué otro chilo se me venía me arriconó contra la reja se me paró acá en el pecho y me dijo no pegué boludo que yo soy ingeniero agrónomo así empecé con la veterinaria el otro día llegó un gringo y dice ¿cómo podemos comprar una ordeñadora? así ¿cuántas vacas tenés? una una vaca sí ¿cuántas bajadas? una oh ma cristo ¿por qué no la ordeñé a mano? no mi señora quiero la ordeñadora ordeñé a la mano no yo estaba ordeñando a mano me puse de este lado la ordeñé tenía así de leche en el balde me patió el balde agarré la marea se latió me puse del otro lado estaba ordeñando tenía así de leche me patió el balde agarré la otra marea me puse de atrás estaba ordeñando de atrás con la cola empezó no tenía más manera me saqué el cinto de la cola y la até al techo cuando terminé de atar al techo se me cayó en los pantalones y llegó mi señora si vuole hacer entender que yo quería ordeñar la vaca yo no preciso la ordeñadora ¿cuántas? abrazo lo que yo espero callo otro me dice popo me viene a hacer una consulta cuando sale se encuentran con el otro ¿dónde fuiste? a comprar un al popo tengo un problema con el toro compro un toro de allá de los cosos no va más sube el a la vaca así no se mata el merito ¿qué te dio el popo? este jarabe para que le ponga todos los días una cucharada en la ración pasó tres días y sí ¿qué tal? mierda agujerea los rollos de parta pasó un año se vuelven a encontrar frente a la veterinaria y le decían ¿te acordás que ya ves que se encontramos que el toro tuyo no iba más? sí el mío hace lo mismo no va más para no pagarle la visita al popo que cobra acá ¿cómo se llamaba el jarabe? yo se lo compro y ya está el nombre no me acuerdo pero tenía un gusto a chocolate ahora no se usa más chocolate ahora se usa el viagra el primero que tomó viagra en Valtelina fue el tío Pochón en serio tomó viagra un día que se quemó todo con agua caliente lo llevamos al médico le dio tres pastillas de viagra le dije al doctor ¿para qué el viagra doctor? para que la sábana no le toque el cuerpo en vez de el tío Porón el tío Porón es hermano el tío Pochón que es el papá del frucho falleció murió murió porque veníamos siempre a pescar acá al Paraná y pescábamos con caña whisky vodka brandy tanto tomar bebida blanca el tío Porón murió él quería que los crememos en Valtelina no hay hormo así que le remamos leña ocho días quemó el viejo lo que era todo bebida blanca ¿viste? venía un vientito así uff otro día un día volvieron a despejar el frucho tenía el ojo hinchado así le digo frucho ¿qué te pasó en el ojo? una vispa ¿qué te picó? no la mató el pocho con el rembo lo te lo encontré con el ojo y yo le digo frucho ¿qué te pasó en el ojo? otra vispa no me pegaron una trompada ¿qué te pegó? tu prima la gorda brusalote mi prima es mala pero mala esa gorda es mala de chiquito peleábamos siempre ¿para cómo pegaba? pegaba la gorda pegaba tú ya tienes vicio ahora tú ya le pegó el purinqui en un velorio en un velorio estaban en el velorio estaban charlando y le dices ¿qué olor? será el finado claro nosotros siempre le echamos la culpa al finado en los olores en los velorios ¿cuánto aprovechan? y no son los finados ¿viste? las coronas ¿con qué hacen las coronas? las hacen con cala laurel flores atrás todas hojas de tuya para que haga el verde de atrás eso es el olor olió el finado y dice no, este no es y dice la gorda ¿y qué será? olió la flor y dice ya sé lo que tiene el olor la tuya le pegó una trompada la gorda y a vos flores ¿dónde te pegó? a mí me pegó en la misa en la misa ¿más cómo te pegó la gorda en la misa? ¡más estábamos en la misa! y yo estaba sentado atrás y el cura la gorda estaba a rodillas cuando el cura dijo se ponemos de pie se paró la gorda tenía metida la pollera en la canaleta y la gente se empezó a reír yo quise hacer un bien se la saqué cuando la gorda sintió que le desaloqué la canaleta se dio vuelta me pegó la trompada caí el culo para arriba tumbé la patina ¡más frucho! ¿cómo le va a sacar la pollera a la canaleta? ¡más quedaba feo eso metido ahí adentro todo chingunado! yo quise hacer un bien al final ¡más sí! fruchín no siempre tenés que ser bueno ¡vó! ¡cristo! ¡hacete el que no ve! ¡cómo hacen todo! te razon un poco a veces no hay que ser tan bueno ¡más no! ¡fruchín querido! pasó dos meses el otro ¿y ahora quién te pegó? otra vez la trompada ¿dónde? en la misma ¿cómo? hasta verano fui se lo filmó el pocho y yo estábamos los dos en la misa cuando miré delante mío la gorda brulla yo enseguida me acordé hasta la que no le gusta que es la canaleta le empecé a pedir adiós todopoderoso que no se le meta la pollera en la canaleta santo milagroso empujen ese calzón para afuera cuando el cura dijo se ponemos de pie se paró la gorda la tenía encarnada y yo crucé los brazos para no meter la pasta y el pocho que no sabía se la sacó yo le dije no que no le gusta y se la empujé otra vez para ver era la piña que me puso se cazó la gorda se cazó se cazó con el pigugli le decimos domador de quise el pigugli dice que dijo le decía un otro casero esa gorda te va a cagar a palo se cazó propiamente le enamoró sonido íbamos al baile todo el mismo auto fruccio el pocho todo auto un auto íbamos todo salió el pigugli un día le dice fruccio préstame la llave del auto que me levanté una mina no le dijo que era la gorda lo hubiera dicho le dábamos el kaiser carabela le dio el FIA 600 vino la gorda se metió dentro se metió el pigugli cerró la puerta y empezó tocaba de acá tocaba de allá a esa edad a la mamá le daban permiso hasta donde levantó una temperatura este pigugli la gorda se había puesto una faja elástica de esa que te sacan 40 kilos el pigugli le rebotaba los dedos en el elástico no podía cruzar la barrera se acordó que el fruto tenía un tramuntín en la guantera abrió la guantera agarró el tramuntín y le hizo la faja y la gorda hizo los barniacó contra el parabrisas cuando hubieran visto el FIA 600 parecía un frasco de escabeche la oreja del pigugli la nariz del pigugli la cabeza del pigugli se casó se casó la noche del casamiento la gorda se tiró en la cama desnuda el pigugli tomó carrera plip arriba parecía un sapo arriba una alcantarilla en una vez se le hizo el pigugli mi amor no te importa que apague la luz ella le dijo te da vergüenza que soy muy gorda la lámpara me está quemando los pelitos que el culo salga arriba bueno y a vos hay uno más por uno más uno más que la historia por Dios cuál es estoy con el seimer de mierda el de la vieja el viejo pijotero fue a hacer el concurso fuera ya se hacen los festivales aeronáuticos y vos vas a pagar te llevan a volar vuelo bautismo fuera ya un gringo me fue el pijotero y se me lleva a volar en avión a mí la enriqueta la enriqueta la mujer bueno ¿cuánto sale? 500 pesos bueno 500 pesos el boga soy el rastrojero todo el mes anda a volar por el rastrojero le dijo el otro ya me llevan más barato sé bueno más barato no son 500 pesos dale sé bueno yo nunca volé en enriqueta tampoco sé una cosa dijo el piloto bastante desgraciado yo lo llevo a volar si usted grita le cobro si no grita no le cobro ya está enriqueta subí arriba callate la boca sentó la vieja atrás y él dice arranca nomás y arrancó el avión lo primero que hizo para hacerlo gritar el otro un lupín quedó así pata para arriba el gringo hizo pero no grito mierda levantó mil metros y encaró una soja y se venía nomás y el gringo hacía pero no grita empezó a hacer tirabuzones con el avión para hacerlo gritar no lo pudo hacer gritar aterrizó el avión y le dijo lo felicito en un momento creí que iba a gritar casi grito cuando se cayó la enriqueta brava uno más después me voy tenemos tenemos una señora allá que hace tenemos una señora que hace una fiesta muy grande en un castillo entonces todos los años invita a mil personas este año estaba por hacer la fiesta llega la empleada a sábado de la tarde dice señora tenemos un problema ¿qué problema? no hay papel higiene no ninguno de los ocho baños vayan a comprar de manjarote vayan, el almacenero no fuimos, tiene de liga ¿qué número? doble cero pobre mujer, ¿osabes? mil invitados y no haya papel mira, buscan los cajones algún papel suavecito cortado por el hijo y los ponen en el baño la mujer empezó a escarbar, a escarbar ¿qué había en los cajones de las mujeres de antes? los moldes de corte y confesión ¿se acuerdan que estudiamos corte y confesión? los guardaban todos en el ropero la tipa agarró, cortó con la tijera lo prolijó así, le puso un mollito rosado lo puso en el baño ¿qué usen eso? pasó la fiesta, salvaron la situación el día después un gringo le decía la otra noche a la fiesta qué lujo, qué lujo, malo había caviar qué el caviar y huevo de pescado ¿y quién capaba de lo pescado? no son pescado ponedores había visto la presentación de la comida los manteles, los mosbolmoños los lechones arriba de la mesa cocinados entero, entero, entero con los ojos, la nariz y la oreja una manzana a la boca no corramos de perejil en el lupice de obviar la presentación más qué lujo imagínate el lujo que el papel higiénico venía con instrucciones ¿cómo con instrucciones? vos cortabas un pedazo decías parte delantera cortabas otro pedazo decías parte trasera siga por la raya hasta llegar al fruncido en la nota los gringos me pueden regalar un gato pero no un gato hidráulico de eso que sí es un gato de angora para cómo las mujeres saben que el gato que sale es un salmio y las mujeres no quieren mantener el gato menos mío otro día un viejo de mi pueblo viste que ahora están los teléfonos nuevos le dijeron vieja me regalaron un blackberry dejá de echar la bola con esos perros y después te voy a darle conmigo a este le regalaron un gato salió mío y la vieja un poco pobre dice llevá a ese gato perejil Cristo que mea todo lo llevó a la chacra volvió le dice ¿no llevaste el gato? sí, ahí está volvió como se orienta este animal lo llevó a Brickman volvió Cristo que lo llevó a San Francisco lo metió en una bolsa de arpillero y lo iba recoleando arriba de la estanciera se fue mareado cruzó todo San Francisco fue hasta el hospital pasó hasta el hospital se fue hasta el cementerio cruzó el cementerio fue hasta el hipódromo cruzó la ciudad se iba y venía pasó bajo el puente largo el gato ya está a la 11 de la noche llamó a la vieja dice vieja el gato ya llegó si le tiene que venir a buscarme que me perdí y el último porque va a llover había un viejo ¿cuál era el del loro? del tío Cochón el loro del tío Porón el del loro el tío Porón tenía un loro se le cayeron tres pastillas de viagra se las comió el loro vos podés creer cuando lo miró le salió humo por todo lado dice se me quema se me quema lo agarró en la mano le quemaba la mano imagínate tres pastillas de viagra piensen ustedes lo que hacen ustedes lo metió en la heladera se fue en la heladera la vaca se le cruzó con la vaca lechera con la seca fue en el gopa se paraba cuando venía de vuelta el caballo octubiano dice el loro se acordó del loro fue abrió la heladera estaba el loro adentro todo transpirado el loro ¿qué te pasa que estás tan cansado? ¿vos probaste hacerlo con una gallina congelada? un día pobre viejo un día les llegó la boleta del teléfono mil quinientos pesos macristo ¿cómo puede ser? si yo hablo siempre de la fábrica llego en casa el loro hablando por teléfono a China ¿vos podés creer que gastaba teléfono cuando hablaba China el loro empestado? sobol que me ha gastado el teléfono agarró lo estiró la dojada lo clavó contra la pared así lo crucificó ya va a ver la vuelta y salió y salió quedó el loro clavado así y miraba y había un crucifijo del otro lado y empezó el loro flaco malveta don Ingrid y Jesús levantó la mirada y le dice ¿qué querés? ¿cuánto haces que estás ahí vos? dos mil años mierda ¿dónde hablaste por teléfono vos? y ahora sí me voy voló un cuento de un viejo que nosotros tenemos cinco jubilados en el pueblo y ahí uno viene en Zulqui al pueblo para jugar el codillo cuando llega los otros que viven ahí ya armaron la mesa porque él siempre llega tarde porque los muchachos cierran la vaca lechera recién le dan el tostado el tostado entre que lo va hasta el Zulqui y se baña llega siempre tarde dice no va a tener algo más ligero para ir al pueblo Cristo y un día venía con el tostadito con el Zulqui y lo pasó un muchacho con una cupé 1500 ¿se acuerdan de esa cupé que era la parte de arriba era roja la parte de abajo blanca lo tapó el cielo llegó al pueblo y lo mira y dice che va rápido tu autito ¿no? ¿qué motor tiene? no, pero ese no va rápido por el motor no va ¿por qué va rápido así? por el color ¿cómo sería? y se hizo un estudio del átomo del protón y del neutrón se llegó a la conclusión que cualquier cosa pintada la parte de arriba roja la parte de abajo blanco va al triple de velocidad Cristo que pinto el tostado fue al almacén compró un tarro pintura colorada un tarro pintura blanca y dos litros de aguarrás para que alcance mezcló la aguarrás con la pintura colorada lo revolvió con la siempre verde marcó el tostado al medio con la tiza de la mujer que estudiaba corte y confesión la vieja la vieja se llevaba a mata y él empezó a pintar la cabeza la trinera blanca con la cola claro cuando llegó abajo la cola se olvidó de que el aguarrás no es lo que le va para pintar un lupito para como lupito el tostado era porfeo para afuera y él le entradaba con el pincel por ahí hizo el tostado y rajó disparaba por el potreo con la cola levantada y el viejo le dice mira vieja cuando le ponga el blanco vuela le quiero agradecer a la empresa AFA y todos los satélites y los chicos que se jugaron en traerme ellos me vieron en Humboldt la ciudad de menos luces Humboldt y dijeron bueno lo vamos a llevar allá para la muchachada gracias chau gracias